Se conmemoró una vez más el 21 de noviembre, el Día de la Enfermera. Y vamos a recibir a personal, precisamente, que trabaja en el área de enfermería. Ella es Telma Maldonado. Le vamos a dar la bienvenida. Telma, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio y al canal de Leco Andrés Sánchez. Te saluda. Hola, ¿qué tal, Andrea? Buenas tardes. Hola, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquito cómo ha sido esa conmemoración para todos aquellos que abrazan esta profesión, este oficio que está siendo tan requerido y la verdad que ha sido protagonista, ¿no? Sobre todo durante este año. Sí, bueno, a ver, un día especial por la forma en que nos encuentra. Aclaremos que es el Día Nacional de la Enfermería, porque por ahí la gente dice pero ya festejaron, ya conmemoraron. Bueno, el 12 de mayo es Día Internacional, el 21 de noviembre es el Día Nacional de la Enfermería. Y bueno, trabajando como tiene que ser y bueno, con sentimientos encontrados por todo lo que estamos pasando, ¿no? Es decir, poder ejercer la profesión que para todos nosotros es un gusto, es un deber y es una entrega, pero bueno, en un marco que ya sabemos todos que es muy especial. Contanos un poquito cómo ha sido esto que estás detallando a grandes rasgos, ¿no? Esto de adaptarse a, bueno, atender pacientes que posiblemente estén infectados, el riesgo de que ustedes se contagien, cómo ha sido también utilizar y desempeñar las tareas con toda esa indumentaria, ¿no? Que es realmente incómoda hasta que uno se adapta. Contanos en primera persona, Telma. Bueno, hemos tenido que algunas cosas aplicar que ya conocíamos y que por ahí hubo que volver a ponerlas en el campo, digamos, y otras cosas aprenderlas. Que no es distinto a lo que tendríamos que hacer con respecto a aprender a lo que hacemos siempre, porque estamos todo el tiempo aprendiendo. No es una profesión donde uno pueda decir, bueno, terminé, me recibí, ya está. Hay que aprender todos los días porque salud es así. Así que nos hemos ido adaptando. Tienes cierto esto que decir, lo que ve la gente, ¿no? De esto de ponernos los equipos de protección personal, que hemos aprendido a incorporar elementos nuevos porque otros ya los teníamos, que los usábamos como los guantes, antiparras cuando hay fluido, bueno, y demás. Pero, bueno, hubo que agregar los mamelucos, esto de trabajar en espejo con otro compañero para que nos diga si estamos bien vestidos, si nos desvestimos bien. También depender mucho del otro, aunque siempre es así, el trabajo en el equipo se ha reforzado, por supuesto, porque dependés mucho de que tu compañero te cuide y vos de cuidarlo, porque así podemos cuidar a la gente. Totalmente. Con respecto al miedo, yo diría que el mayor miedo de todos nosotros es que podamos transmitirle algo a la gente que queremos, a la gente que cuidamos, y no porque querramos, sino porque, bueno, por ser seres humanos podríamos equivocarnos o aún aplicando el protocolo a todo rigor podríamos agarrarle, ¿no? Seguro. Que es una posibilidad que siempre puede existir por esto de que decías, somos humanos. Totalmente. Ahora, Terma, si hablamos de la profesión en sí, ¿no? Porque la idea es conmemorar un poquito esto, ¿no? El día de la enfermería. O sea, ¿qué te inclinó a vos personalmente, y por ahí para no personalizarlo tanto, digo, el común denominador, ¿no?, de tus pares, cuando vos hablás con ellos, digo, ¿por qué tienen esta fuerte vocación cuando uno piensa, ¿no?, que el enfermero está, por lo general, en el primer contacto, en el último también, ¿no?, de la vida de una persona? Digo, ¿qué se necesita para encarar este oficio, este trabajo? La profesión está presente desde el comienzo al final de la vida de cualquier ser humano. La vas a encontrar todo el tiempo. Algunos estamos a mitad del camino, como yo que estoy haciendo pediatría ahora, otros están en el mismísimo comienzo desde la gestación y otros al final de la vida y, bueno, y en todo el trayecto. Esto que es, tiene que ser vocación y profesión, porque con la vocación solo no alcanza. Hay que formarse y hay que seguir formándose todo el tiempo. Eso es un continuo. Yo creo que si uno hiciera, buscando puntos en común, bueno, es cuidar al otro, es ver qué podemos hacer por el otro. Entonces, creo que eso es lo que nos une. Pero a mí me parece que el gran secreto de todo esto es que nosotros creemos al principio que elegimos la profesión, pero que termina siendo la profesión la que nos elige. Porque si no, por decantación tendrías que abandonar. Si no te gusta, si no lo sentís, si no querés formarte, si no querés comprometer. Así que creo que la profesión termina eligiéndonos. Seguro. Y hay un fuerte factor humano, ¿verdad? Porque muchas veces, digo, no solo es dosificar un medicamento, cambiar un suero, sino es esto que decías. Muchos están allí al momento de sostener la mano de alguien que, bueno, que se está despidiendo y la verdad que pasa esto. Muchas veces son el último contacto. Digo, ¿cómo se vive eso? ¿Y cómo se trabaja también en uno para, bueno, para estar al otro día de pie? Sí. Es cierto que podemos estar en el último momento y a veces nos pasa. Y, bueno, uno trata de acompañar de la mejor forma que puede, sabe y se forma. Las dos cosas. Muchas veces la formación a veces la aplaca un poco el sentir que la empatía tiene que estar primero. Entonces, ser capaz de entender lo que le está pasando a ese sujeto que estamos acompañando, a su familia. Y, bueno, ¿cómo se vive? Y es imposible que no nos haga un poco de movimiento sentimental, digamos, ¿no? Seguro. Mueve, por suerte, sigue moviéndonos aún a pesar de tantos años en el ejercicio. Uno sigue sintiendo que los sentimientos están ahí a flor de piel. Hay que controlarlos porque después tenemos que seguir trabajando. Y, bueno, también a veces uno necesita ayuda. Para eso se trabaja interdisciplinariamente, ¿no? Claro. Que la situación nos puede superar. Por suerte está el compañero y, por suerte, hay otras profesiones que nos ayudan. Bien. Pero sí, por supuesto que hace nosotros dejar, todos dejan marca. Seguro. Solo pacientes, sujetos de atención que nos dejen marca en cada uno de nosotros. Y esperemos nosotros dejar buena marca en ellos. Bueno, vamos a recordarle a la audiencia que estamos dialogando con Telma Maldonado. Ella es enfermera. Bueno, el contexto es precisamente el Día de la Enfermería que se ha celebrado el pasado 21 de noviembre. Telma, hablabas de la importancia de la capacitación, ¿no?, que tiene la profesión. En este sentido, ustedes están, bueno, sometidos a constantes, precisamente, campañas para conocer, bueno, esto del posible rebrote de coronavirus, algo había hablado el Intendente, ¿no? Dijo, mes de febrero, estamos viendo que esto sucede en el mundo de nuestros lugares. También la posibilidad de la vacunación. Digo, ¿están siendo capacitados en este sentido? Permanentemente. Permanentemente. La verdad que cada uno de nosotros, más allá del conjunto, según en el lugar que esté, tiene un grupo que, por supuesto, depende del primer grupo que maneja todo esto, que es el comité de COVID. Pero sí, recibimos información todo el tiempo. Hay intercambio entre el personal de, bueno, cursos que se dan online, nueva información que llega, se verifica, estamos todo el tiempo consultando, ¿no?, a ver qué sabes de esto, qué sabes de esto nuevo que se está hablando. Y, bueno, por supuesto, la información que recibimos oficialmente todos los días de lo que hubiera que cambiar o no, o mantener. Perfecto. Por último, Telma, a ver, no sé si querés dejar un saludo para tus pares, para tus compañeros, algún saludo especial, teniendo en cuenta que, bueno, esto, como vos decís, ¿no?, termina siendo también una gran familia, porque trabajan muchas horas, están a través de los años, ¿no?, trabajando codo a codo con la responsabilidad y el amor que se necesita. Sí, en primera instancia agradecerle a todos los colegas que desde el momento cero, en este contexto, no han bajado los brazos, han hecho mucho esfuerzo, están haciendo mucho esfuerzo. Sabemos que tal vez esto no termine pronto, pero bueno, para eso nos hemos formado también, para darle, como se dice ahora, batalla a esto y a muchas otras cosas que siga habiendo, porque esto no, el coronavirus no descartó el resto de las cosas, así que seguimos atendiendo todo. Agradecerles a todos los colegas, recordar a los que en el mundo han perdido esta batalla en forma física, y agradecerles a quienes me formaron personalmente, que son muchos, y a mis compañeros del hospital de Bilio, que como vos dijiste recién, somos una gran familia. Por supuesto que todos pertenecemos al sistema integrado de salud, y tengo muchos, muchos compañeros, muchos colegas que merecen todo mi respeto aquí en el sistema, pero Tandil tiene muy buenos profesionales en general, algunos tampoco trabajan en el sistema, pero también para ellos todo mi respeto. Muy bien. Telma, muchísimas gracias por este paso aquí por la radio y por el canal del ECO, ha sido muy amable. Gracias a ustedes y por favor, recuerden que hay que cuidarse, que hay que lavarse las manos, mantener la distancia y usar barbijo. De eso decimos todo. Ahí está, me encantó Telma, nuevamente buena jornada, muchas gracias. Gracias. Telma Maldonado pasó aquí por informadísimas, recordando que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el 2020 es el año de la enfermería, fue precisamente el Día Nacional de la Enfermera aquí el 21 de noviembre, así que saludamos a todas ellas en nombre de Telma. La verdad que es un trabajo que, por supuesto, como en todas las cosas, se necesita vocación para llevar adelante este oficio, pero por supuesto se necesita muchísimo amor. Así que bueno, saludos absolutamente a todos.